Hola, buenas tardes, ¿tu nombre por favor? Hola, me llamo Federico Gutiérrez Postes, tengo 15 años y corro el Caribe número 99. Oye, ¿desde cuándo corres, Feria? Empecé a los Karts a los 3 años y a los 13 empecé a correr aquí en la Noti Auto y ya el año pasado ya nos subimos a nuestra primera temporada de Nascar Trolls. ¿Ya habías corrido en esta pista? Especialmente este circuito, no, la pista ya. Oye, ¿y cómo sientes este circuito? Yo lo siento muy, está muy padre, tienes que bajar mucho y ser muy cómodo. ¿Y las frenadas cómo están? Las frenadas están muy fuertes y se va mucho fuerte con las frenadas, pero ahí fuera en todo está bien. Oye, ¿por qué fue que te motivó a correr? Mi familia todo el tiempo, todas dan las carreras y eso. ¿Lo traes en la sangre entonces? Sí, exacto. ¿Y qué esperamos de ti esta carrera? Esperamos ganar. Ganar, sí. Oye, ¿y tienes planes para este año? Sí, estamos corriendo la Nascar Trolls. Ah, ¿también? Sí. ¿Aparte de este? Sí. Este nada más vas a correr, está a correr. Ah, está a correr nada más como para ensay, para entrenar. Y ya la Nascar Trolls estás corriendo. Bueno, eso que vimos es algo de lo que nos gusta a los que estamos aquí. Claro. Y este, bueno, pues te felicito. Espero que en la Nascar van a correr en Querétaro, ahí vas a estar. Sí, sí, claro. A ver si te puedo ver por ahí. Y para que me prestes tu coche, me enseñes tu coche. Bueno. Está bien, muchas gracias, felicidades. Está bien, igual.